No olvidemos ser educados. ¿Te imaginas un mundo sin dar las gracias? ¿Sin pedir por favor? ¿O sin saludar? Seríamos todos como unos robots. Parte de ser seres humanos son nuestros buenos modales, donde un simple ola al llegar y un adiós al despedirte son muy importantes. Dar gracias es fundamental. Y también pedir perdón cuando nos equivocamos. Esto nos hace recordar que somos seres vivos y que vivimos en un mismo mundo, donde las relaciones personales son lo más importante.